Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre los remedios naturales para la menopausia sudoración, depresión, insomnio, son muchos los síntomas de la menopausia puede ayudar no solamente a muchas mujeres, sino también a muchos hombres quienes conviven con las mujeres menopáusicas pueden ayudarles a mejorar su vida y también mejorar la suya hombre, tranquilo, es un hombre más sabio nos referimos a la menopausia natural hoy a nada es natural, ni la menopausia también existe menopausia cirúrgica, quiere decir cuando están extraídos los órganos femeninos del cuerpo provocan un fenómeno de menopausia cirúrgica para esa los remedios naturales no van a ser tan efectivos como para la menopausia natural algunos remedios naturales que mencionaré en este vídeo le podrán ayudar a evitar algunos riesgos muy comunes para la terapia de reemplazamiento hormonal tradicional que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama y también algunas enfermedades de corazón después de perder la menstruación la mujer pierde un recurso valiosísimo que en condiciones normales limpia su cuerpo cada 28 días de las toxinas entonces las cápsulas de yuca xidíguera, una planta del desierto mexicano elaboradas de las raíces de la planta pueden ayudar a drenar las toxinas del cuerpo de una manera natural tres recursos naturales contra la menopausia té de trébol rojo, cohosh negro y lúpulo té de lúpulo es un excelente recurso terapéutico natural que ayuda a eliminar insomnio, depresiones, sudoraciones y otros achaques debidos a la menopausia si te gustó este vídeo recomiéndalo a todas las mujeres que tienen problemas de menopausia y también deja tus comentarios para sugerir temas para mis próximos vídeos y si todavía no estás inscrito a mi canal hazlo ya chao